Hola, yo soy Moirichir y ya estamos transmitiendo en vivo como les prometimos, ya comimos pastel, así que ya todo avanza. Y qué bueno que nos pudieron compartir o acompañar hoy en la estación de Banks Radio en el programa de Trivium Espiritual. Estuvo muy interesante, hoy tocamos el tema de la serie de Netflix Sense8 y lo relacionamos a los conceptos que ya conocemos aquí en Rándolos, en Movimiento de Unidad. Y comenzamos acá con Adri para que se presente y dé los comentarios de lo que va a haber hoy. Hola, yo soy Adriana y le recordamos, como cada transmisión, que cuando hagan sus preguntas sean descriptivos y que sean abiertos. Que nos cuenten un poco más de su situación, qué es lo que sienten, qué es lo que les pasó, y a quién quisieran que les respondiera. Pero no se pierdan en darnos mucho los detalles y se olviden de hacernos la pregunta. Siempre háganos la pregunta. Igual, si nos están compartiendo el sueño, pregunten o hagan explícitamente la petición de que se los interpreten, porque luego nos cuentan sus sueños y están muy bonitos. Pero no sabemos qué es lo que nos quisieron pedir, si se los interpretamos o nada más nos los estaban compartiendo. Así es que, y también denles oportunidad a las personas que se están conectando con nosotros por primera vez. Sí, muchas gracias. Y también mañana ya es el evento, la conferencia de la abundancia. Vamos a estar Roxange, voy a estar yo dando una plática acerca de la abundancia y también una invitada especial. Gracias. Ay, mañana. Mañana volvemos a comer torta. A ver cómo quedamos. A comer pastel. Amorzamos de mañana, pues mañana. Ah, sí, mañana es el cumple, hoy es el pre-cumpleaños. Así que también por eso comimos hoy pastel de cumpleaños. Estaba bien bueno, muchas gracias. Al guaguén no le tocó, pero hoy sí le tocó estar con nosotros, ¿qué tal? Sí, es que no le hemos dado dulces ahora. Eso está mejor, así no le duele la pancita después. Sí. Ni dulces ni papitas, está castigado hoy. No, bueno, papitas ya no, jamás. ¿Dulces? Sí, pero papitas no. Entonces se van a presentar, ¿están? Sí, claro, yo soy Lucía y muchas gracias por acompañarnos. Hola, soy Emelie, bienvenidos. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Y hoy va a haber, como de costumbre, canalizaciones. Háganos sus preguntas por medio de la bandeja de entrada de mensajes del corazón. O por medio de esta misma transmisión que estamos en vivo hoy, sábado 28 de abril. Y puedes escribirnos ahí en los comentarios si los vamos atendiendo según se vaya pudiendo. Y también nos recordamos que si no, si no se animan a preguntar en estas transmisiones en vivo, también están los grupos de mensajes del corazón, donde los atiendo yo. O el grupo de oráculo de ángeles con Roxangel. O el nuevo grupo que está vinculado a mi página de Mayuritsin. Sanación, unificación. En donde está un grupo acerca de, se llama Almascotas. Que está hecho para hacerles llegar mensajes de sus animalitos. Ya duró mucho tiempo aquí. Lo perdimos. Y todos los grupos son gratuitos. Así que si quieren hacernos alguna pregunta, háganos por ahí. Recomiéndenos que ya tenemos que llegar a más de distintas formas. Vamos a estar buscando otras posibilidades. Entonces ya empezamos con las canalizaciones de esta semana. Sí, cómo no. ¡Felicidades, May! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Gracias! Pues miren que Jorge Burgos Dorostiaga escribió en la semana. Y agradeciendo una canalización previa, una respuesta previa, nos dice lo siguiente. Buenas tardes, me encantó el programa del sábado. Incluso hice una pregunta y de corazón agradezco que me hayan respondido. Le escribo desde Paraguay. ¡Wow! ¡Muchas lejos! Vamos a verlo. No teníamos conciencia de que nos estuvieran viendo también en Paraguay. Compártanos. ¿De dónde nos están escuchando? Dice él, en la respuesta me había dicho que utilice la esfera violeta. Y estuve averiguando más sobre eso. Mi pregunta es, ¿cómo hago para desarrollar esto? ¿O qué me sugiere que lea o que vea para entender más sobre esto? Ok. Lo que dice Arcángel Miguel es que todo comienza desde cada uno. En la esfera violeta está hecha de energía de transmutación. Lo que siempre se dice es que te envuelvas en ella para que logres una conexión con algo más alto. Para que veas que las cosas se van resolviendo desde ti. Ya que tú eres la fuente de muchas cosas. Pero necesitas darte cuenta para poder ser de ayuda a otros. Y lo que nosotras te podemos decir es que, como siempre decimos, las donas moradas, es como le explicaba apenas a una pequeña, que es como los hámsters. No sé si alguna vez tuvieron que los metemos en unas esferitas transparentes para que no se pierdan y puedan andar por toda la casa. Así nosotros, pero en una esferita violeta. Para que podamos andar por todo el mundo transmutando y sin ser afectados por las vibraciones de otras personas. Que realmente todo parte de uno mismo. Así que hay que darse cuenta de qué es lo que estás pensando y hacia dónde quieres ir. Que ya se te ha indicado que es el servicio. Así que ocúpalo para el mayor bien. Alcártela nos lo decía hace ocho días. Que tú ves energía. Así que a cuidar tu energía y a cuidar la que te llega. Simplemente protegerte. Poner atención a lo que estás pensando. Y simplemente decretar. Poner la intención en eso. Y que vas a estar protegido siempre porque los maestros y los ángeles siempre nos lo dicen. Para eso estamos acá. Ah, sí. Y ya estoy viendo que nos hicieron caso con ponernos muchos corazoncitos. Muchas gracias. Así llegamos a más. Cada quien ayuda de la manera que pueda. Corazoncitos, compártanos. También está la opción de Patreon. En donde está la página de www.patreon.com-lendo. Y ahí pueden aportarnos. Si ustedes gustan. Cada mes. O solamente una vez. Aportando desde un dólar o lo que ustedes quieran. Vamos a continuar con Carla Liga. Ah. Ella nos escribió, pero ¿qué creen? Son tres preguntas. Oh. Y les cuento por qué. Porque dice, hola, aquí estoy con mis hijas escuchándolas. Ay, qué bueno. Saludos a todos. Dice, yo quiero un mensaje de mis perritas Madonna y Blanquina. Ay, lo que dicen es que las cosas estarán bien. Dice que ellas dos tienen la labor de cuidarlas a las tres. Sé muchas cosas se han movido y sé que es difícil creer que todo permanece en paz y que está armonioso. O sea, cuando las situaciones se mueven es difícil, pero nosotros ayudamos en todo lo que nos es posible para que ustedes permanezcan en paz y en felicidad. Es lo que dicen tus perritas. Siguiente pregunta. Mi hija Vane quiere un mensaje de su primo Gustavo Rubio. No. ¿De qué dice tu primo? Es que disfrutas de la vida. Dice, hay muchas cosas que no puedes cambiar, pero hay otras que sí puedes hacer la diferencia para otros como lo ha sido para la familia. Porque tu inocencia y tu felicidad, esa sonrisa que siempre llevas, ayuda a otros a recordar que hay una esperanza y que puede servir a muchos más. Y por último, dice, mi hija Pati quiere el mensaje de Dios. No, espero que ya todo vaya mejor, Pati. Ella cree en Dios mucho, ¿verdad? Sí. Ambas. Muy bien. Las tres, de hecho. Pero las dos, cuando hablé con ellas, estaban muy conectadas y les conmovió mucho las palabras que les dieron ese día. Y me da gusto que sigan compartiendo y abriendo otra perspectiva, confiando en Dios, en los ángeles, que son mensajeros de Dios y en todo lo que se puede ir dando. A ver si voy con tu mensaje. Lo que dice, padre, es que dice, no dudes de que estás sostenida y que mereces todo lo mejor. Las cosas siempre llegan al momento en que estás lista para ello. No dudes de que eres capaz. Hay muchas cosas que podrás lograr, pero tienes que comenzar a confiar en ti misma. Por algo se presentan las situaciones, porque tú puedes afrontarlas y dar la mejor versión de ti misma, no solamente para ti, sino para los demás. Ser una luz en el camino, un ángel para otros como lo eres para mí. Eres bendecida, eres amada, eso recuérdalo siempre, siempre te acompaño y te llevo de la mano. Dice mi querida mía. Ay, lo que dice, abre. Tengo por aquí una pregunta más, hecha en la semana. Esta es de Raquel Martínez García. Ella dice, hola, mi nombre es Raquel. Hace un año falleció mi hijo Gonzalo. La pena de vivir día a día ha sido muy dura, tratando de salir adelante con este dolor. Agradecida de un mensaje para seguir con nuestra pena. Lo que dice tu hijo es que, dice, no te preocupes, hiciste lo mejor para mí y siempre diste lo mejor, si jamás te quedaste con algo. Sí, yo comprendo que muchas cosas no se podían dar, pero no te culpo de nada y no deseo que tú vayas con la pesadumbre que pudo haber sido de otra manera. Te confía en que todo va en un tiempo perfecto y que yo te sigo cuidando, te sigo acompañando y verás muchos milagros a tu alrededor cuando comiences a creer. No pierdas la fe que siempre has tenido porque las cosas comienzan a perderse aparentemente. Entonces, todo está sostenido y mantente en esa certeza. Eso es lo que dice tu hijo. Por acá tenemos a dos, la de, parece que es nueva porque nos dice, yo quiero saber qué dice mi alma. La apertura. A mí se río. Pero es nueva, vamos a darle chance, ¿no? Le vamos a contar qué nos referimos con la apertura. Le decimos, ¿qué decimos? Sí, que nos sean más descriptivos. Cuéntenos un poquito más de su situación, cómo se sienten, qué les pasó. Si quieren pueden cambiarle el nombre del señor de la esquina que les hizo cara fea. Ya no se llama Gonzalo, la se llama el señor González. Y cuéntenos un poquito más porque de esa forma ustedes están abriendo una puerta y nos dan posibilidad de que ustedes puedan recibir esa ayuda que se les está brindando. Y también díganos específicamente a quien quiere que les conteste. Y después de ese breve comentario, lo que dice es que si se confían que las cosas se van a acomodar, no tienes por qué dudar de que no mereces o que no van a llegar las cosas. Solo porque has esperado mucho, aparentemente no quiere decir que no va a llegar. Recuerda que el tiempo es ilusorio. Así que pon lo mejor de ti misma. Ya muchas cosas se van indicando a través de los sueños, a través de las intuiciones. Síguelas para que las cosas comiencen a dar un giro. Te confía en que las cosas van a llegar. Eso es importante. Ten fe en ello. Es lo que dice tu alma. Emelice está muy concentrada haciendo contacto con los extraterrestres. Platícanos. ¿Ya terminaste o te interrumpimos? ¡No, interrumpieron! Disúlvanos. Es que esta semana, aparte de los dramas comunes de la vida diaria, les cuento que por fin ya llegó mi kit para empezar a hacer mis primeras posiciones. ¿Por qué no ser brujas? Sí. Entonces, ahorita precisamente lo que estaba haciendo era tratando de subirme, porque sí, me sentí con un jalo abajo, pero ya regresé. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! Sí. El guagua quiere también un fejejado. Es que ya le dieron premio. Y ya se lo llevaron, lo perdimos. Va a tener que ser forzado al ratito para venir de este lado. No será buen momento para leer las cartas o para... No sé qué... ¿Te creen? ¿No se lo quede? No sé si hayan pasado. Aquí no balconianas. No, eso no pasa. ¿Ya ves? ¿Qué te estás mirando hacia adentro? ¿O si se te olvida de caer? ¿Cómo se te van a enterar? Te vamos así. Cuacuarean las cartas. Yo sí se hace como un pato. ¿O te aviento un dulce? ¿Qué sirve? No, pero ya me vieron la camiseta. Sí, sí. A promocionar entonces la página del Mayu. Mayuritsin.com Sí. Ya también se pueden suscribir al boletín mensual. A ver, platica más de eso. ¿Qué es eso del boletín? No lo pueden leer sin entrar en la página, pero les comento que es un boletín que preparo de manera mensual. Bueno, que voy a preparar porque apenas va a ser el primero con todas las actividades que hemos tenido y el lanzamiento de la página es la primera vez que lo vamos a hacer. Así que suscríbanse, aprovechen. Vamos a hacer canalización mensual de parte de los maestros o de los ángeles con guía mes a mes y siempre con el propósito de ir hacia la unificación, como siempre lo decimos en estas transmisiones y en toda nuestra labor. Así que, si quieren, ahí está a su disposición. Entren a la página y suscríbanse al boletín de unificación. ¿Cuál es la dirección de la página? Ah, www.mayuritsin.com Ok. Porque ahorita les aparece a ellos al revés. Ah, claro. Pero ya cuando lo vean en YouTube, ya está derecho. Sí. Pero para un buen entendedor. Sí. Todas las posiciones pasan. Eso es para un experto, ¿no? Sí. No, creo que una amiga mía ve por otro lado. Ay, sí. Ya se puso a mojar. No. Pero ya está. No, esa. Yo. Yo. Bueno, pero como no debe, aquí vamos a estar primero con el decreto. Y viene muy a apoyar lo que, la tarea que nos dejó nuestro director la semana. No, ¿quién hizo la tarea? Por cierto, ¿eh? Qué bueno que lo recordó Lucía. Es buen momento para que nos escriban quienes aparecieron o les aparecieron o como lo quiera creer cada quien, pero que manifestaron, al final de cuentas, la presencia de una pluma de dos colores. Yo supo en la semana que fueron varias. ¿Por qué no nos lo comentan ahora? Sí. Ahora sí, perdón. No, muy rico. Entonces dice, yo estoy manifestando mi centro y mi atención y mi intención. Yo estoy manifestando de manera visible todo lo que yo deseo. Así es, así es, así es ya. Entonces acá el llamado es a poner toda la atención y la intención en lo que sí deseamos. Mire que Antar siempre nos lo dice. Vamos a poner toda nuestra intención en algo que sí queremos desear. ¿Qué tal que sí a través de los pensamientos positivos y de estar alta y de estar felices y de estar alegres, nosotros veamos realizado lo que sí deseamos? Hace poco, entonces yo en la grabación del decreto de esta semana, lo que les pedía era que ustedes hicieran sus mismos decretos, decretos valiosos porque son los que salen de su mente y de su corazón para manifestar, para ponerle átomos a lo que ya quieren ver manifestado, a lo que ya quieren ver realizado. Entonces, si Antar nos lo está diciendo y siempre nos lo está recordando, si Jesús a través también de su última canalización nos decía que a través de la fe, que era lo que él nos llamaba poner también todo eso acá ya visible. En algunas palabras, bueno, yo como alguna vez fui practicante católica, aunque sigo siendo creyente de Jesús fervientemente, soy una seguidora y una amante de él. La idea era que él decía que le pusiéramos, que hubiéramos ya realizado lo que aún era invisible para nosotros, llamar a la realidad lo que aún no veíamos. Entonces, alegremente y amorosamente los llamamos a esa, a haber manifestado o a manifestar más bien, esas, no solamente las dos plumas, o bueno, ese sería como el primer escalón, pero haber manifestado ya lo que sí deseamos, salud, dinero, amor, paz, felicidad, lo que ustedes desean. Eso se le llama tener fe cuando no están las cosas en el mundo, pero hay que seguir creyendo para que se manifiesten, que también eso platicábamos ayer, si no nos creen o si no creen todas las cosas que les comentamos acerca de que todo es posible, que si te pides o no, o pides a alguien más, a los ángeles o los maestros te van a ayudar, pues comienza a hacerlo y velo por ti mismo, así como lo hicimos ahora con el ejercicio de las plumas. ¿Ya hice un decreto que fue? Sí, sí. Oh, bueno, claro. Yo pensé que todavía ibas a decir. ¿Yo puedo contar mi anécdota de la pluma? Dícese que estaba yo un día de estos en la semana caminando por una callecita, de repente me acordé, oh, sí, es la tarea, tenemos que manifestar una pluma, y avancé más y de repente bajó una plumita que estaba así, y yo estaba revoloteando, así como, yo estoy aquí, aquí estoy, aquí estoy, y era una plumita así chiquita, esponjadita, muy bonita. Yo les platico entonces la mía, porque me lo recordaste tú, la tuya. Esto ocurrió hace ya varios años, era un día de mi cumpleaños, o sea que ya se cumplieron casi exactamente años de eso, no recuerdo mal, fue en 1999 cuando ocurrió esto, y estaba yo en una zona muy bonita de la Ciudad de México, que tiene una plaza muy colonial, muy agradable que es Coyoacán, en el centro de Coyoacán en la plaza. Antes se juntaba mucha gente, y para caminar en las callecitas de la plaza tenías que ir rozándote con todas las personas y pidiendo que te dejaran pasar, y llevado así como con una ola humana. Unificando. Sí, todos unificando, sobre todo en los honores, ¿verdad? El caso es que de repente se me ocurrió pensar, ay qué bonito sería recibir un regalo del cielo, ¿no?, en el día de su cumpleaños. Y así iba, y levanté la vista, y a lo lejos, así como de Forrest Gump, alcancé a ver una pluma que venía cayendo, 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 y dije, ay, no, era una pluma eso, y era una pluma que venía haciendo piruetas, iba muy lejos, se regresaba, seguía cayendo, y de repente dije, wow, se está acercando a mí, qué curioso. Y así venía, y ya la tenía yo por encima, y dije, es blanca. Y inconscientemente puse la mano como recibiendo, poniendo la palma de la mano izquierda hacia arriba, y la puse así, no sé ni por qué lo hice, pero lo hice. Y de pronto la pluma llega y se posa exactamente sobre la palma de mi mano abierta. Y entonces yo dije, gracias por el regalo. Y me sentí Forrest Gump. Así que eso fue hace muchos años. ¿Cómo estuvo lo de las plumitas de cada uno de ustedes? A mí me llegó, ay, ya no me acuerdo qué día fue, pero estaba leyendo justo una publicación del Facebook que decía que ya había encontrado su plumita, y yo dije, la tarea, ¿cómo me dijo Adri? Ya tengo que manifestar. Le dije, ya, 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 lo voy a encontrar, lo voy a encontrar. Y ya seguí caminando. Y sí, efectivamente me encontré una. Y luego salí a comer, y otra vez me encontré otra. Dije, ya, hice mi tarea. Ahí la tengo. Ahí la guardé. Una la guardé, la otra, digamos que la regalé. No, ya, no. La mía no se ha manifestado. ¿No? La tuya tampoco. Al lado de ella sí, a la americana. Bueno. Sí, la verdad es que yo no me enfoqué en hacer la tarea honestamente. Sí. Ah, mira, pues eso lo explica todo. Sí. O sea, hay quienes se enfocan en la tarea, quienes no, y eso va a ser la diferencia. Exacto. Cuando te enfocas, manifiestas. Cuando no te enfocas. Bueno, al ratito les dejo otra tarita de manifestación. ¿Vale? Sí. Nosotros también le comentábamos a Eli Pereira o a los que quisieran que nos comparte un decreto, así como lo hace Lucía. Claro. Si a Eli tiene un decreto que nos lo transmita ahorita. Sí. Y lo decimos con mucho gusto. Sí. Lolis Bonilla, quien se lleva de acuerdo con los marcianos, dice. Queridos todos y todas, hermoso día. La semana pasada se les pasó darme mi mensaje. Supongo que fue por las ganas de comer ese rico pastel. Por eso lo comimos hoy antes. Sí, pues. También yo me quedé con ganas, dice. Muchas felicidades a Mayulixi por su cumpleaños. ¡Gracias! Fíjense, fíjense que en este caso se amerita esto. Son las clásicos moñonitas con... ¡Peter! 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 ¡Peter Child! Digo, es decir, casi cualquier hogar mexicano es básico o que pongan a Peter... ¡Peter Child! O pongan a Cepillín, dependiendo de la edad del festejado. En este caso, como dice que... a las chicas bonitas en su día, totalmente amigas. ¡Peter, sí! ¡Peter Child! ¡Peter Child! ¡Oh, Pedro Infante! ¡Hola, conocemos! La traducción, traducción simultánea. ¿Qué tal que tomamos esto de pretexto y tampoco volvemos a leer la pregunta de Loli por ella? Para que nos siga haciendo... ¡No, no, no! ¡Cuánta maldad de nuestro corazón! ¡Cuánta maldad! ¡Cuánta maldad! ¡Solo es una petición de amor! ¡Estás viendo acá aquí! Pues dice, me siento bendecida por ser parte de mi vida. Les envío nuevamente mi pregunta. Muchas gracias. Y bendiciones. Quisiera preguntar a mi alma, ángeles o maestros ascendidos, por qué últimamente me siento como si no tuviera un propósito de vida. Siento que estoy estancada y sin saber qué rumbo tomar. Anteriormente inicié diferentes negocios donde no tuve éxito. También doy sesiones de Reiki y de flores de Bach, pero siento que ese camino tampoco se abre. Eso me hace dudar sobre mi misión en esta vida. He pedido a mis ángeles y a mis maestros me indiquen el camino, pero no logro escucharlos a pesar de que medito frecuentemente. Muchas gracias y un sinfín de bendiciones. Gracias. Lo que dice Arcángel Miguel es que comiences a ver tu propio valor. Si vas por el mundo buscando la respuesta o que el sentido de la vida te llegue por algo externo, las cosas no van a suceder. Necesitas tomar la fuerza de ti misma. Es necesario que comiences a reconfortarte y darte cuenta de quién eres. O sea, aparentemente suena complicado, pero no es así. Parte desde las cosas que disfrutas, qué es lo que más te gusta hacer y qué es lo que te da esa felicidad. O sea, así como esos instantes en los que ves a los niños y recuerdas la inocencia o esa conexión con lo perfecto, con lo divino, se busca a cada instante alargar esa felicidad para que se manifiesten nuevas oportunidades en tu vida y no creas que ya todo está dado y que no va a llegar nada nuevo a tu vida. Hay muchas cosas por hacer. Valídalo así y ve dando pasos adelante, hacia donde se vaya indicando. Deja de ver hacia ti misma de manera triste. Más bien enfócate en tu propia luz y desde ahí haz ese mensaje de Arcángel Miguel. Perfecto. Seguimos con Nancy Martínez Ramírez. Ella nos escribió y nos dice, ¿qué debo hacer para que me vaya mejor, que tenga más trabajo? Ah, muy bien. Lo que dice Arcángel Uriel es que comiences disfrutando cada cosa. No le pongas el peso de que lo debes de hacer, sino que es algo que quieres hacer. Dice, cada cosa, cada trabajo que te llegue, llénalo de esta bendición, de este amor, de esta felicidad para que sea una extensión de ti misma. Lo que quiere decir que comiences a disfrutar tu día, a día, no veas que las cosas van a ir por un camino que es gris, sino todo llénalo de energía rosada y transmuta tu espacio y tus propios pensamientos. Deja el pasado atrás y enfócate en el aquí y en el ahora para que logres englobar todas estas cosas para manifestar una nueva realidad. Eso es lo que dice Arcángel Uriel. y Merlis como que quiere comentar. Tiene cara. Sí, sí. Le mandó a mí. Le mandó a los suspiros. ¿Fue entusiasmo desarrollador? Sí. Acto número uno, suspiros. Ni a Adriana les fue en el concierto. Hoy les conté un nuevo chiste del pollito. ¿Qué es un pollito vestido de azul? Igual y por ahí está la persona que me lo contó en la secundaria. ¿Qué es un pollito vestido de azul? Sí. Un policía pollito. Un pollicía. Y el siguiente es un pollito vestido de negro. ¿Y qué es? No, no sé si no sé. ¿Morticianas? No. ¿Un pollito de arqueto? Un pollito samurái. Ninja, ¿no? Bueno, Melisa está muy contenta. Podríamos despertarla. Por ahora ya se rió demasiado. Entonces ya no fue. ¿Me costó usarlo triste? No. ¿No? ¿No fuiste al concierto de Adriana anoche? Pero ahorita con los videos, ahorita se los juega. No, es mi. No, es mi día de trabajo. El concierto de Adriana. Me gustan otro tipo de conciertos. De nada para que te pusieras triste. No, pero no lo pongo triste. No, no, dile que no fue a una convención de cosplay. Y se ahí sí se fue a una convención de cosplay. No, no, tampoco. No, ya no. No, ya no. No sé si le va a hacer un lintento, chicas. Así son las viejas, ¿no? Y entonces seguimos con Emely. Sí, porque... Nos iba a comentar algo. Ay, el mundo es fuerte. Yo no me acuerdo. Tenemos tiempo que nos vamos a... ¡Aquí ya! A su larilla. Ah, mira, tenemos saludos. Apúrate. Mira, un saludo. No, Luz María, Gerardín Berlino, Luz Valery, Claudia Donadio, Blanca Martín, Martínez Ramírez, Blanca Ormela, Celia Almeida, Lolis Bonilla, Lidia Moreira. Hay que hacer... No, no hago así. ¿Qué? No, no escribe así. No había sido una... Lady Laura. Lady Laura no escribe. Una de drama cósmico. Pero ella manifestó. O sea, fue un concierto. Ah, sí fue un concierto, seguramente. ¿Una fiesta? Sí. Fiesta familiar. ¡Listo! ¡Vamos contigo! ¡Tesa no se zapa! ¿Puedo comentar? ¿Por qué? Es que no. Dísela que estamos hablando. De conciertos, de tristezas. Planeta, tierra, llamándome, Liz. Ya pasamos al siguiente tema. Yo comento sobre la meditación que hizo el arcángel Uriel del jueves pasado. Estuvo muy, muy, muy buena. Yo estaba llorando. Pero es que me llegó al corazón. ¿Saben que el arcángel Uriel es sabio? Urielito, una vez nos dijiste todo lo que tú puedes hacer, que es mucho. Pero ¿cuáles son tus principales cualidades para que también las conozcas? Dice que él tiene el tema de la abundancia a su cargo y mucho acerca del conocimiento. Muchos me conocen a mí como el guardián de la llama dorada. Y muchos niños acuden a mí la llave tonal. Es la llave, es la canción de cuna. Quizá muchos lo conocen. ¿La de Mendelssohn o la de Brahms? No sé. Esa que es. Sí, esa. De pronto se nos recuerda. Sí. La canción de cuna. Sí. Esa es. Bueno, si algunos saben o no saben, las llaves tonales es como la historia de vida de un arcángel. O más bien es como llamarlos y toda su misión está en ellos. Así también los maestros ascendidos tienen su llave tonal, como el maestro San Germán tiene su llave tonal. Que es el de... Es una obra de Evangelis que se llama 1492, Paraíso Perdido. La voy a poner un ratito para que sepan. Sí, está muy fuerte, como San Germán, es para transmutar. Qué mal. Está muy interesante. Bueno, ya sigo con arcángel Uriel. Lo que dice es que... Dice, la intención de mi estar en el mundo es ayudar a manifestar la abundancia y a mostrar todo lo que se puede hacer. O sea, la abundancia tiene mucho terreno por expandir. Dice, pronto verán una muestra en cada uno de ustedes. Así que vayan con atención. ¿Qué tal? Eso es lo que dice. Ah, eso es hermoso. Muy bueno. Esta es la llave tonal de San Germán. Una vez platicando con él, él me explicó un poco acerca de lo mucho que contiene esta canción. Pero es efectivamente como un resumen de vida para él. O de vidas. No recuerdo que a mí me gustaba esa canción mucho. Ahora ya sabes por qué. Ahora ya sabes por qué. Sí. Y sirve para transmutar los espacios, ayudar a transmutar todo lo que está. Así que si un día sienten negatividad a las aledas, pueden ponerla y abrir caminos. Están canchando contra las tapas. Sí. Ahora ya sabes que con eso me acabo de dar muchísimo sentido. Porque toda la semana estuve precisamente escuchando a Vangelis. Y en cierta frecuencia angélica. Y me llamo así de. Con esta canción. La pongo, la pongo. Toda la semana la estuve escuchando. Ahora ya sabes. Andaba ayudando señor Méndez. ¿Qué tal? Bueno. Era para dar una idea, pero yo creo que la llave tonal de Lendu es la de. Pídeme. Pídeme. Pídeme lo que quieras. Que yo soy. Que yo soy. Tu santo de cabecera. El guaguá pide un premio. Pero todavía no, porque se nos va. Una vez quede su mensaje, porque al rato. Quién sabe. Aprovechan. Porque si no, ya no vemos nada. Lo que dice el guaguá es que. Dice, comiencen a levantar las patitas. Comiencen a ver que las cosas me van a ir. ¿Niñas? Sí. ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? Aquí se hace lo que sirve. Lo quito sí, comenta. Dice que el movimiento ayuda a que la energía se mueva, que se transmute y que en el cuerpo no se quede en un solo sitio. Por eso mucho relacionan el yoga con algunos movimientos de los animalitos. Porque es la manera de activar esta energía. O sea, por eso cuando subes los brazos es una manera de comenzar a activarlo. Por eso los pranayamas, pero eso dice que poco a poco cada uno encuentra esa conexión con su cuerpo, su energía para dar un nuevo brío, para florecer y dar un nuevo paso. O sea, para cada uno es necesario que se mueva en lo que está, no es literalmente dejar algo, sino comenzar a ver las cosas desde otra perspectiva, desde el corazón, quizá desde los ojos de los animales, desde nosotros los compañeros de vida, o quizá de algún inocente, algún niño, o si pueden llegar a ello a través de los ángeles. Entonces, eso es lo que dice el goguermos. Iba a comentar algo más que olvidé hace unos segundos que puse la llave tonal de San Germán. Se llama Conquista del Paraíso. Viene incluida como tema de una película que se llamó Mi 492, que narra el viaje de Colón con sus tres carabelas para encontrarse con una nueva vía hacia las Indias, que resultó ser descubrir parte de América. Es importante hacerlo notar porque el mismo San Germán me platicó a mí que efectivamente él estuvo formando parte de Colón. Fue también Colón en ese momento. Cuando se hizo el viaje, San Germán conducía el cuerpo de Colón. Bueno, Dora M. Aguirre dice lo siguiente. Buenas noches a todos y todas. Esta es mi primera vez. Soy colombiana. ¡Paisata! ¡Nuestro pésame! ¿Nuestro qué? ¿Nuestro pésame? ¡Ay, no! No, no es cierto. Soy separada, tengo dos hijos, ya jóvenes adultos, que viven aún conmigo, puesto que aún están cursando la universidad. He sido una mujer, por decirlo así, cabeza de familia, y por lo tanto he debido de esforzarme mucho y educarme para poder sostener el hogar y darle una buena educación a mis hijos. He estado laborando durante casi toda mi vida y recientemente me he visto en la difícil situación de quedarme sin empleo y con muchos compromisos. Como es normal que uno adquiere cuando tiene una estabilidad laboral, estoy triste y angustiada porque no puedo encontrar un trabajo. Dicen que estoy sobrecalificada y no me contratan. Mis compromisos económicos no dan espera. Estoy angustiada, todo lo veo oscuro. Mi pregunta es, para mi ángel, o mi alma, o un maestro que me quiera responder o guiar. ¿Qué pasó? ¿Qué hice yo de malo? ¿O qué dejé de hacer? Estoy al borde del desespero y de la angustia. Todas las puertas que toco se me cierran. Pregunto en las noches a mi Dios y no tengo respuesta. Necesito verdadera ayuda, por favor. Ya no aguanto. Mi corazón está roto en pedazos. Muchas gracias, Mayuritsin, y a todo el equipo LEN. Muchas bendiciones. Lo que dice Arcángel Miguel es el primero. Que comiences a tener fe otra vez. Las cosas, aunque se muestren difíciles, tienes que partir de que hay una posibilidad y que llegará. Darte cuenta de que no tienes nada de malo y que no has perdido nada. Si cuando vas con el sostén divino, todo llega en su momento. No desesperes, porque la ayuda está ahí. Si acércate a ti misma, a tu corazón. No has hecho nada de malo. Simplemente es una transición. Nota que mereces lo mejor y que poco a poco las cosas irán llegando. Lo que dice tu alma es que solamente decidieron pasar por un periodo difícil para fortalecerse y ver que no tienes nada que temer. Las cosas siempre llegarán de una u otra manera. Se confía en que es así y comienza a liberar toda esa pena, toda esa culpa de creer que algo hiciste mal o de que algo va a pasar. O sea, no tiene nada de sostén esa idea. De segura de que estás acompañada y estás sostenida por lo divino. Eso es lo que dice su alma. Yo le comento a ella, yo le comento mi experiencia. Cuando a mí me dieron la patadita, la famosa patadita de la que hemos estado hablando últimamente acá. Eso es que la despidieron. No, no, la pusieron así de frente. Luego la voltearon así para atrás. Luego le dijeron, mira, se te cayó algo. Y más que le dieron la patada. Entonces cayó en arma cósmica. Ya después de tanto tiempo que les dije. No, yo estaba desubicada completamente. O sea, se me corrió el piso. Pero hubo algo que a mí me acompañó. Y fueron unas fuerzas extraordinarias que me acompañaron durante siete meses en los que estuve sin trabajo inicialmente. Y, bueno, eso no hace mucho tiempo antes de llegar acá. Entonces mira que siempre el plan divino se cumple en nosotros. O en todos nosotros. Y las cosas se van conjuntando para que tu plan de vida se realice. ¿Con esto qué quiero decir? Con que tengas fe y tengas confianza en que estás cuidada y en que nunca, nunca vas a hacer o estás haciendo algo malo o algo indebido. Simplemente el plan divino se está cumpliendo. El contrato de tu alma se está cumpliendo. Mira que para mí se cerraron muchas puertas y también lo vi negro en ese momento. Repito, las fuerzas me acompañaron, fueron unas fuerzas divinas, digo yo ahora, para alcanzar muchísimas más cosas y llegar a este momento de mi vida en el que realmente estoy sintiendo, como lo comentaba con mis compañeros y con algunos el día de ayer, en el que yo estoy conociendo verdaderamente lo que es la palabra felicidad. ¿Por qué? Porque estoy encontrando ese sentido, o estoy teniendo ese contacto con mi alma y con la verdadera misión de mi vida. Entonces ten fe siempre en que vas a encontrar lo mejor de lo mejor luego de que tú te aferres a ti misma, te aferres a esa fe, pongas tu confianza en Dios, en lo que tú quieras, en la Virgen, en Los Ángeles, en un Maestro Ascendido, y que ellos nunca te van a desamparar. Nada más con decirles que si no ocurre eso con Lucía no estaría aquí hoy. Así es. Y ahora no se quiere ir. No, 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 no. Yo iba a decir que no sé si eso es bueno o malo, pero ¿qué es eso? Ya no hay mora, ¿eh? Ya no hay mora, ¿eh? Ahora sí me puse roja. Sí, es que más bien me recuerda mucho a como yo estaba hace algunos meses, que ya estaba muy desesperada de que ya no sabía ni para dónde correr, todo se había empezado a colapsar a mi alrededor, y que me recordan muy a tiempo de, pues, suelta la situación y confía en que estás cuidado, pero no es confiar nada más aquí, porque aquí todos lo tenemos perfectamente bien trabajado y la ardilla lo sabe muy bien como debe estar ahí. Es más bien de aquí, bajarlo al corazón, y desde ahí hacer esa conexión de confianza, de esa certeza. Si uno por fin le da apagado a la ardilla y permites que el corazón se empiece a manifestar y empezar es a escuchar esa voz sutil, te van a empezar a llegar las respuestas a lo que tú siempre has preguntado y de la manera más particular que encuentren para ti que puede funcionar. Después de un tiempo ya entendí que toda la situación que yo estaba viviendo tenía un propósito para ahorita, si no, muchos de lo que ahorita estoy trabajando no hubiera podido suceder si yo no hubiera tocado ese fondo y si no hubiera aprendido a confiar, cosa que me negué muchísimo tiempo a hacer. Me tardé demasiado a nada en el entender. Explícale a nuestros hermanos de Colombia qué es la ardilla. Ah, bueno, es la forma en que yo le llamo a esa voz en la cabeza que está dura y dale con una cuestión particular, cosas, no, es que cómo vas a hacer eso, ay, es que no, si lo haces va a colapsar todo. Es la que siempre te andas metiendo la duda, el juicio, el miedo, el qué dirán, el que si no vas a responder las expectativas de los demás. Yo le puse particularmente ardilla porque hay una caricatura donde sale esta que sale un perro y que ardilla, ardilla, y se distrae con la pauta. De hecho, hay chistes en Facebook donde está el perrito, de repente le dicen ardilla y yo, estaba haciendo quién sabe qué cosas, después de estar en una carrera, ardilla. Ajá, y te terminas distrayendo. Eso es para mí la ardilla, aquello que te quita el enfoque de lo verdaderamente importante y busca la manera de distraerte con las cosas del mundo. Por eso, al menos aquí en Chiste Local, se llama ardilla. Los padres que somos dispersos, de repente nos dicen ardilla, así. Claro que para cada uno las ardillas van a ser diferentes, por ejemplo, conmigo es mi falta de enfoque que luego se me atraviesa cualquier cosa y me pierdo. Les voy a platicar que Lina María Rivera Vargas, su primer apellido no lo recordaba, pero ya lo encontré, ¿se acuerda que ella habló con los marcianos el otro día? Bueno, hablar es decir, porque se comunica con ellos y sí habla con ellos, pero con señas, pensamientos, luces, presencias, apariciones, coincidencias, incidencias y demás, ¿verdad? Bueno, ella contesta, ya ven que le dimos un mensaje de Ashtar. Pues es conmovedor, ¿verdad? Dice, muy agradecida con ustedes, familia Lendus. Cada una de sus intervenciones estaban cargadas de su amor y sinceridad, que llegaron directo a mi corazón. Fueron como bálsamo para mi alma. No pude contener mis lágrimas. Lloré y lloré. Acto seguido, me dirigí al patio y vi que el cielo estaba despejado. Mi corazón comenzó a latir fuertemente y sentía maripositas en mi estómago. Cerré mis ojos y puse las manos en posición de oración y dije en mi mente, Padre, Padre, muchas gracias por darme mi existencia. Estoy muy feliz y orgullosa de ser parte de tu magnífica creación. Gran Madre, Maestro, Jesús, Ashtar, Maestros, Hermanos Cósmicos, muchas gracias por su acompañamiento y su fuerza. Estoy muy feliz de mi origen y muy contenta de estar aquí. Este también es mi planeta hermoso y son todos mis hermanitos. Seguiré aprendiendo y creciendo mucho para llevar a cabo mi misión. Que sean bendecidos. ¿Qué creen que pasó después? Se movió una estrella. Abrí los ojos, miré al cielo y una estrella nave brilló intensamente y se desplazó. Y grité, ya comprendo, ya comprendo Ashtar. Y se desapareció. Enseguida, vi unos destellos de luz con pequeños fuegos artificiales. Y de último, otra nave me saludaba. Y unos segundos después desapareció. Yo no paraba de saludar agitando mi mano y llorando de alegría. Les comparto que me sentía diferente. Como si dejara de ser niña y me convirtiera en mujer. Como la canción. Fue extraño ese sentimiento, pero agradable. Desde esa noche salgo como una mujer grande. Saludo a mis hermanos cósmicos con mucha alegría interior. Y ellos a su vez me saludan. Nos despedimos y entro a mi casita. Feliz, muy feliz y con todas las pilas puestas. Ahí no para el listón. Se cacareó el huevo. Sí. ¿Cómo no? ¿No lo cacareas tú? Sí. ¿Compré un huevo? Compré y libró un curso de milagros. Me inscribí en el curso online de May. Y haciendo las tareas. Gracias a su ayuda a familia, pude recobrar mi confianza, mi felicidad interior y eliminar mi nostalgia y vacío y encontrar mi propósito. ¡Feliz cumpleaños, Mayolichin! ¡Feliz cumpleaños! Y usted, querido director, que Dios los ilumine en ese hermoso camino de vida. Abrazo de luz para todos y algo aguar hermoso. ¿Cómo ven? ¡Vienes colombiana! ¡Bien, cargada! Sí, sí, sí. ¡Puede a mí! ¡Aplausos! ¡Sí! ¡Pídeme, pídeme! ¿Cómo estaba ella? Sí. ¿Cómo estaba ella? Después de lo que pudimos favorecerle a través de la inmensa y inconmensurable ayuda de los maestros, que a través de nosotros, pues puede llegar también a ustedes. Fue instantáneo. Fue instantáneo, porque primera también salió y ya estaba ahí. Pero eso también sería como una prueba de cuando nos dicen que cambies y cambies y no quieres cambiar, que mejor de a poquito, de a poquito, cuando lo haces radicalmente, igual los cambios y las manifestaciones son radicales. Es que está aquí la opción. ¿Te vas? Como decimos aquí. Sí, yo no he pensado otra palabra. ¿De media? ¿O te vas por el camino empedrado? Hay quienes, por libre albedrío, deciden irse por el camino empedrado y es como decimos. Ajá. Pero qué necesidad. No hay tanto problema. Ah, como la libertad de ser, reír, casar, pensar y sin problemas. Lady Laura. No, ese no, no estoy aquí. Bueno, ustedes pidan de. Pígale. Pígale. Ay, le damos la palabra a Arcángel Uriel, porque veo que ya se nos está pasando el tiempo. Ay, hay muchas preguntas ahora sí, ¿verdad? Entonces, Arcángel Uriel primero, porque desde hace rato está ahí, si no se me enoja. No me regañan. Es que dice, las llaves de la abundancia están en cada uno. Todo comienza desde la felicidad, porque es lo que expanden, es lo que expresan. Dense cuenta de cómo se sienten y cómo manifiestan. Qué es lo que los rodea y quiénes están a su alrededor. Son personas que los favorecen y que les agradecen o son personas que solamente ven hacia sí mismas. Se comiencen a ser conscientes de cada uno y darse cuenta de hacia dónde van. De paso a paso las cosas se van a ir manifestando, pero tomen en cuenta que este baño dorado, este baño de abundancia, es permanente en ustedes. Tómenlo y vayan haciendo los cambios radicales que ya se les han indicado. Eso es lo que dice Arcángel Uriel. Y nos vamos con Eliseo Ramos. Ay, que ya llevamos prisa. Hola, por favor, ¿me puedes orientar con un proyecto que estoy realizando? ¿Voy en la dirección correcta o me falta algo por hacer? Ya yo me regreso. Oye, qué bueno que nos compartas. Creo que es la primera vez que nos escribes. Y lo que dice Arcángel Miguel es que seas constante en lo que haces. Tienes que abrir más puertas, pero no temas en contarle a más personas para que te lleguen ayudas. Es necesario que abras tus propias barreras para que los caminos se manifiesten abiertos y llegues a más personas. Perfecto. Continuamos con OSB.me, que creo que es Miriam Osorio, si no me acuerdo. Dice, hola, buenas noches, ¿me podrías decir un mensaje para saber si se me abrirá pronto el camino hacia un empleo donde me postulé? Me parece que es muy similar a lo que te dijeron la última vez. Arcángel Miguel dice que confíes en ti, que no creas que las puertas están cerradas. Comienza a cortar esa idea de ti misma, de que no mereces o que todo mundo se aleja de ti o que los trabajos no son permanentes. Se rompe esa idea porque es hasta karmática. Muchas veces se te ha manifestado la oportunidad de liberar, pero no lo ves como posible. Comienza a darte esa oportunidad y transmuta todo lo que ha sido para comenzar a manifestar una mejor versión de ti misma. Es lo que dice Arcángel Miguel. Continuamos con Claudia Donadio. 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 Quisiera preguntarle a Danisha, ¿por qué desperté nombrándola a ella? ¿Qué me quiere decir? Dice, los caminos están abiertos. Comienza a confiar en ti misma y en que las oportunidades llegan. Quizá no seas consciente de que los cambios se están dando, pero ahí están. Todo pasa tras bambalinas para que se acomoden las cosas y te lleven a un nuevo panorama donde seas de un mayor servicio. Eso es lo que dice Bernice. ¿Qué es lo que dice Bernice? ¿Qué es lo que dice Bernice? ¿Qué es lo que dice Bernice? Todo lo que es tuyo llegará y lo que no es regresará. Se confía en ello y haz lo mejor de ti misma. Pon lo mejor de ti y haz tu parte de manera impecable para que las cosas se vayan ajustando y todo vaya hacia un nuevo panorama. Dice, purifica a todos los involucrados en ese proceso. Qué malo el fuego violeta para que los resultados se den y que las manifestaciones lleguen a buena resolución. Dice que todo comienza desde los lazos que tienes que cortar y date cuenta de que la posibilidad está ahí. Eso es lo que dice Arcángel Miguel. Natalí Salinas Saraya escribe y nos dice Hola amigos de Lendu, namasté. Feliz, les cuento que recibí en mi altar donde tengo agua, tierra, aire, fuego y ahí y ahí dice, bueno ahí, yo supongo que será y ahí estaba en la mañana mi plumita. He trabajado toda la semana en transmutar los miedos y salir a fluir con la vida y creo que lo estoy haciendo muy bien. Se siente muy bien hacer la tarea, dice ella. Que haya llegado solita. Pues sí, muy bien. Gracias por las canalizaciones. Estoy trabajando con la dona Violeta, transmutando mis miedos cuando se me presentan. Me observo y transmuto lo que sucede y lo transmuto. Hay veces que actúan en el miedo y me doy cuenta después. Y antes de juzgarme, ahora transmuto y dejo ir. Así he sentido una gran paz en mi presente. Gracias de todo. El 30 de abril termina mi auto-reiki. Quería preguntar a los maestros si estoy preparada para dar reiki, ya que he sentido mi plexo muy delicado. Gracias, saludos y abrazos de luz. Equipo Lendo. Lo que dice tu alma es que estás lista cuando estás lista. Todo será de manera clara. Cuando empiezas a dudar de ti misma, las cosas no se darán de la mejor manera. Comienza a ver que el panorama se amplía cuando tú misma estás clara. Todas estas sesiones de reiki o de purificación, de transmutación, te ayudan a limpiar el canal. El canal de energía que invade tu cuerpo. Poco a poco verás la diferencia. Y abre esa oportunidad de dar un servicio desinteresado. Y verás que cuando estés lista, las oportunidades y las señales van a llegar. Ahora hazlo paso a paso. Es el mensaje de Alcángel Miguel. Y ahorita me acordé de Rosemary, seguro se acordó de mí, que me faltó el mensaje de su guaguá, de Rocky. ¿Es lo que dice? Guaguá. Es que las cosas siempre se acomodan. Dice yo soy tu guardián, así que confía en que te protejo para que las cosas vayan de mejor manera. Dice que lo ayudes a él limpiándolo, pasándole la mano y liberando la energía. Rodealo de energía verde y energía morada para que transmute las cosas que él va absorbiendo para ti. Y dice que él hace todo este servicio con gran gusto y con gran amor para que las cosas se vayan manifestando. ¿Qué puedo preguntar, Ana? Con relación al perrito. Ellos también tienen como nosotros diferentes tipos de alma. Es que para ella, él es un guardián. Todos son guardianes. Yo me imagino a Max o a Connor siendo guardianes para nosotras. O no puedo pensar así. Es decir, unos son guardianes, otros son compañía, otros son amor incondicional. Se podría decir que tienen diferentes tareas, pero ellos, su esencia es la inocencia y es el amor. Y dan el servicio según se vaya indicando. Así que si tu perrito se come tus libros... Es un guagua sabio. Y te está indicando que tú también te los comas. Al ver o dos mentalmente. Ay, ahora no, eso como quedó mi libro de San Germán. ¿Lo traes mal? ¿Lo viste? Sí. No, no, no. Ya no más golpes. Ya no más golpes. Miren cómo quedó el libro de San Germán. El libro de oro. Sí, lo comió Max. ¿Qué dices, San Germán, al respecto de él? Ya no hay moral. Dice que... Dice... Ustedes necesitan el conocimiento escrito en algo que sea tangible, pero realmente en la conexión siempre están ustedes. Es como si el conocimiento estuviera en el mismo aire y lo único que necesitan es un canal. Y cada quien lo ve de la mejor manera que le favorece a cada uno de ustedes. Y al guagua le da de esa manera. Ay, sí. Ya se ha comido dos libros. Ah, y la Biblia. Se la comió. El de Castaneda también, ¿no? El libro de Castaneda. Mucha sabiduría. Qué bueno que no se ha comido mis libros todavía. Continuamos con Pardo Berenice. Ella nos dice, yo quisiera saber si la familia de mi pareja me llegara a aceptar. Pues ya más de un año viviendo juntos y no me conocen. Y a mí me gustaría convivir con ellos. Ay, aparte es nueva. Qué bueno que te abriste a la primera. Muchas gracias. ¡Vamos! ¡Un abrazo! ¡Vamos! ¡Yes, yes! Y lo que dice Arcángel Miguel es que confíes. Dice, hay personas, hay familias que son cerradas por las cosas que han pasado y sobre todo por las vivencias personales. En conjunto tienen situaciones que las llevan a ser cerrados o a no confiar, pero no lo tomes como personal porque cada quien tiene una lección que aprender en su momento. Tú haz lo tuyo y permite que las cosas fluyan, pero sobre todo quita las expectativas. Si las cosas se dan o no se dan, no tiene por qué influenciar cómo te sientes a pesar de que sea la familia del ser que amas. Ustedes van con la idea de que todo debe de fluir, de acomodarse para que la felicidad sea plena, pero qué tal que fueras feliz sin importar cómo está la situación externa. Lo que dice Arcángel Miguel. Perfecto. Jime Rubio nos dice, quiero que mi perrita Blanquita me dé un mensaje, por favor. También es nueva, ¿verdad? Jime Rubio. Sí, lo que dice tu perrita Blanquita. Dice, es muy divertido pasar el rato. Dice, muchas veces vamos y venimos, pero a mí me encanta observar los rastros de energía. Sé toda la activación que se hace cuando estamos sentadas o cuando salimos. O sea, lo importante es el lazo que tenemos y la convivencia. O sea, yo con eso soy feliz y hago todo lo que está a mi alcance para que tú encuentres esa paz y siempre seas feliz porque lo mereces. Es lo que dice tu perrita. No puedo decir algo que es fuerte y que muchas veces olvidamos que somos merecedores. Muchas veces en nuestro andar en las situaciones de la vida, hemos creído que no merecemos ser amados, que no merecemos ser felices, que estamos en el mundo para expiar o pagar algo. Y que ahorita te recuerde eso de mereces ser feliz por el simple hecho de ser hijo del padre. Es algo que casi, casi apúntale en el referente, te lo pones ahí para que todos los días lo veas cuando te despiertes y te recuerdes, mereces ser feliz. Pues si no, encárgale a la ardilla que te lo diga todos los días. ¿Qué? Le damos buenos a la ardilla. Bueno, Margarita. Si no se queda dormida. Margarita García Carrasco escribió también y dice. Buenas tardes, un abrazo para todo el equipo. Me gustaría saber qué dice mi alma, ya que me gusta mucho la metafísica. Si estoy bien, gracias del tema. Lo que dice tu alma es que no valides entre bien y mal, simplemente haces del corazón, desde el desapego y verás la diferencia. O sea, yo sé que lo haces todo con un gran servicio y con el deseo de hacer el bien para todos. De poco a poco las oportunidades llegarán para que comiences a llegar a más personas a través del conocimiento que ya tienes. Dice, no solamente lo que tienes en libros, sino lo que has pasado por vidas enteras. Dice, ahorita estás aquí por misión de vida para ayudar en la transición de muchas personas. Así que dales esa mano, dales ese consejo. Siempre que vaya hacia un desarrollo personal y al desapego. Dice, ahorita ese es el tema, el desapego. Hace hacia ello y permite que las demás personas también aprendan esta lección. Eso es lo que dice Palma. Erick Martínez escribe y dice, ¡Hola, Mayuritzi y Staff! ¡Staff! ¡Staff! ¡Sí! ¡Nadie! ¿Qué conoces? ¿Es el primer saludo al staff? ¡Sí! Acuérdense qué hay que hacer de javarra. Y aparte es hasta nuevo, ¿verdad? Ah, sí, Erick Martínez. Sí. Nos cayó revien. ¡Sí! ¡Qué buena primera primera! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Elige entre este ramillete. ¡Yo te los disparo! ¡Dajas de consentir al staff! ¡Hola, Mayuritzi y Staff! Pero no nos saluda a nosotras. Así que tú nos ofrezcas. No era pasos más que saludo. Mayuritzi y el staff. ¿No se? Se indignó. Aquí es el drama cósmico. ¿Ya vieron de dónde viene el drama cósmico? Mira, este es un ejemplo de los drama cósmicos. No es el pasado. Así está planada. Estamos en plena actuación. Es para que se encuentren lo que pasamos nosotros. Bueno, pues decía. Hola Mayurice, ¿y está? Buenas tardes. Quisiera hacerles dos consultas el día de hoy. Espero no ser demasiado extenso. La primera, ya tengo más de un mes con síntomas de gripa. Tos, catarros, tornudos, etc. Y aunque ya fui con varios doctores y especialistas, y he tomado un sinfín de medicamentos, veo que mi recuperación es muy lenta. No sé si en realidad mi cura esté en dichos medicamentos o en algo que deba trabajar en mí mismo. Estos síntomas comenzaron y coincidieron con dos sucesos. Un asalto mientras viajaba en mi auto. Afortunadamente no pasó más allá de pérdidas materiales. Y la llegada a la casa de un perrito que ya tenía planeado adquirir. Es la primera vez que tengo un perro y he querido darme la oportunidad de vivir esta experiencia. No sé si estos dos sucesos estén influyendo para tener todos estos síntomas que parecen nunca acabar. Les pido que me den guía para saber qué puedo hacer para mejorar esta situación. Esa es la primera. Voy, voy, voy. Arcángel Rafael lo que dice es que necesitas poner en purificación todo, en transmutar. Dice, ahorita estás en una época de transición. ¿Se fijaron que es la época de transición para muchos? Dice, date cuenta de que hay mucho que soltar. Dice, no solamente este suceso en específico, sino lo que has validado por mucho tiempo. Dice, muchas veces has creído que las personas no te dan lo suficiente o que tú das demasiado. Dice, eso no existe. Simplemente existe el equilibrio. Dice, a cada paso las cosas se van a ir manifestando. Así que ábrete para que sueltes el pasado y comiences a enfocarte en el presente. Es por eso que llega ahora a tu vida este guaguá. Para que comiences a abrir el chakra corazón y te comiences a validar a ti mismo desde que mereces y que las cosas que pasaron ya no tienen ninguna validez para ti. Dice, quizá no le estés dando importancia de manera consciente, pero ahí se van guardando. Comienza transmutando desde tu corazón. Dice, en meditación, haz esta meditación, esta visualización para que expandas esta luz y te llene todo el cuerpo. Ahorita las reacciones de tu cuerpo es para que desintoxiques, que liberes, pero es mucho trabajo de intención y de comenzar a abrir el corazón. Es lo que es la canita para él. Y la segunda consulta. Durante las últimas dos semanas me han aparecido de manera extremadamente constante muchos números. 1 a 11, 2 a 22, 15 a 15, 4 a 44, 12 a 12, 13 a 13. Yo creo que ve mucho el reloj. Inclusive estuve apuntando todos los números que me aparecían, pero ha sido tanta la recurrencia que he dejado de hacer. Les he escuchado decir a ustedes que esto significa que se están abriendo puertas. Quisiera saber qué significa la aparición de todos estos números y si son puertas que se abren, cómo saber qué hay detrás de ellas y sobre todo cómo saber entrar a ellas. De antemano muchas gracias por su ayuda y comentarios. 707, hora de envío de este mensaje. Lo que dice Arcángel Uriel, que está más presente en estos días, es que las conexiones están hechas. Desde cuando comienzas a soltar y darte cuenta de que hay nuevas posibilidades, comienzas a confiar. La apertura de corazón es importante porque la intuición te lleva a saber qué es lo que hay atrás de esas puertas o qué es lo que te están indicando con cada número. Es importante que lo notes en ti mismo. ¿Qué estás pensando en ese momento? ¿Y hacia dónde tienes que ir? No lo pienses tanto, comienza a sentirlo para que nuevos panoramas se te abran, se te manifiesten y que las posibilidades desplieguen una nueva gama. Pero primero suelta y depura. Eso es necesario para la apertura de corazón. Les voy a presumir la foto que nos presume Eric. ¿Se alcanza a ver? Sí. ¿Dónde creen que está? ¿Tag Mahal? En Agra, en frente del Tag Mahal. Digo nomás para el gasto, ¿eh? ¿Tienes algo más tú? ¿No? Bueno, yo sí. Tengo una cuestión por acá. Bueno, yo los interrumpo hablando de la intuición. Este es el mensaje que nos tiene en Los Ángeles hoy. Dice así. Intuición e introspección. Tu capacidad intuitiva es muy precisa en este momento. Así que confía en que tu guía te llevará en la dirección correcta. Escucha más tu intuición que los consejos de la gente. Y no permitas que el miedo o la preocupación guíen tus pasos. Por ahora lo mejor es que no compartas tus secretos. Esto es contundente. El hecho de confiar en nuestra intuición quiere decir que nosotros ya estamos confiados en nosotros mismos. Ya hemos hecho un trabajo interior para hacer esa conexión entre nuestro pensamiento y nuestros sentimientos. Y escuchamos más la voz del corazón. El corazón es el que nos permite, y lo digo por experiencia propia, acá en Lemdu, hecho lentamente. No como nuestra amiga colombiana que vive en Canadá. No ha sido instantáneo, pero ha sido un camino muy bonito. En el que cada paso te lleva a confiar más en ti. Y en que la luz está siempre allí esperándonos. Bien sea, como lo dicen muchos, al final del túnel. Pero la luz está ahí. Y esa luz no es más que nuestra propia chispa divina. La que siempre nos está guiando. ¿Cuándo? Cuando nos soltamos. Cuando tenemos esa fe. Cuando tenemos esa certeza. Cuando nos creemos uno con el Padre. Cuando nos creemos uno con todo y con todos. ¿Andar? Ay, Andar. Lo que dice Andar es que dice todo manifiesta. Dense cuenta de que las posibilidades son amplias. Así que armen su propia malla y vean qué formas están dando al mundo. Qué es lo que le están regalando a sí mismos y a otros. Porque no solamente manifiestan para sí mismos, sino para los cercanos. Dejen la mayor huella para otros. La mejor huella para otros. Dense cuenta de que cada cosa que dan es para otros y para sí mismos. Porque partimos de que todos estamos unidos con esta malla energética. Con estos hilos de luz. En los que a través de un extremo puedes mandar un pensamiento, un sentimiento. Y lograr la diferencia para otros cuando enciendes una chispa y la mandas por este hilo de luz. Con la intención de que llegue a los demás. Seamos la diferencia para muchos más. Qué tal, qué bonito. Hace tres años a Mayuritsin le decían que para cuando llegara a los 33 ya tenía que estar más despierta y más en tarea. Yo recuerdo que cuando empezaba Mayuritsin ya a reconocer que lo que ella escuchaba en su pensamiento eran mensajes de maestros, de ángeles, de seres distintos. Ella recibió también un mensaje de los ángeles diciéndole que en el futuro iba a recibir muchos mensajes más. Lucía da testimonio de que cada vez se acumulan más los mensajes transcritos que ella hace el favor de transcribir de los que se dan por ejemplo hoy. O que se dieron ayer o pasado mañana, etc. Pero efectivamente se ha cumplido esa profecía. Dijeron que venían muchos mensajes por delante y están llegando cada vez más. Felicidades por tu despertar, felicidades por tu dedicación, por tu compromiso y ahora sí se vale chingar. ¡No! ¿No quieren? Sí, por eso la voluntad de la familia. Gracias por tu servicio. Muchas gracias a todos. ¡Ahhh! Yo también los quiero mucho a todos, gracias por acompañarme, como siempre les digo. Pero en verdad que es una gran labor. Y sí, como dicen hace tres años, empecé con todo esto y sí, es como una labor fuerte porque... Yo iba, lojita, ahí coopera, ¿no? Pero ya desde ahí era como espantarme porque no están ustedes para saberlo ni yo para contarles. Pero uno de mis dones también es comenzar a ver hacia el futuro, sobre todo como grupo, hacia dónde vamos, como grupo, hacia dónde vamos a llegar y cuál es el siguiente paso, como les decimos. Así que, si yo siempre era introvertida y no me gustaba hablar en público, gracias. Y mucho menos hablar fuerte o compartir con alguien que tenía pensamientos o que podía sentir a las personas porque muchas veces se espantan. No sé por qué se espantan cuando les digo que puedo percibir cómo se sienten. Y hasta se cierran y digo, ay, está bien, ya no lo siento. Pero toda esta es una gran experiencia, así que ya me empezaban a decir que tenía que llegar a más, que me iba a empezar a abrir y veía la cantidad de personas que aún no es la que es ahorita, pero pronto lo será. E incluso en otras partes del mundo, en lo personal, me espantaba. Pero ya ahorita voy viendo qué hacías y que realmente está hecha la labor para llegar a muchos más. Por eso siempre les decimos que nos compartan y que toda esta experiencia esperamos que les ayude para crecer y para darse cuenta de que hay algo más allá. Si ya se cansaron de vivir con esa tristeza, con esa desesperanza y no entender qué es lo que pasa en el mundo, pues vayan soltando. Y dense cuenta que hay algo más allá, que realmente siempre nos acompañan, que últimamente he visto más a Los Ángeles junto a las personas, que ya les había comentado una tradición sorpresa, que lo que piden es que abramos esa conexión de comunicación, porque si siempre están ahí, ¿por qué no creer que están ahí y que les podemos dar entrada, participación en nuestra vida, que queremos controlar? Qué locura, ¿no? Controlar nuestro desastre que tenemos como vida. Ya realmente cuando sueltas las ideas, las expectativas, llega una nueva oportunidad. Así que les agradezco por la oportunidad, por la confianza que me dan en todas estas transmisiones y en nuestra misión de sorpresa. Y mañana también en la conferencia de la abundancia. Por eso fue el tema de la abundancia, porque dar es igual a recibir y sé que es como un parteaguas, porque muchas cosas se van a comenzar a mover, pero todo es para bien. ¡Bravo! 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 Y se nos acabó el tiempo, hasta nos pasamos. ¡Entonces, hermanos! ¡Entonces, hermanos! ¡Ya! ¡Tú! ¡Ya! 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 Yo particularmente, con lo que nos has compartido para mí... Es lo que a mí me motivó de que... Porque yo nunca creí que tú estuvieses estar en algún punto de un drama cósmico. Pero verte en dónde estás ahora Y dónde estabas Al menos para mí me da Esperanza y enfoque De que si uno se aplica Sí, sí, sí Que sí se puede No me creería si les digo que la persona más difícil de conducir Que yo he tenido en esta vida Para sacarla de donde estaba Y llevarla a un lugar de servicio alto Ha sido precisamente ella Sí Estaba cerrada A cualquier movimiento de cambio O de cualquier cosa que le implicara Hacer lo que se le dice Y miren dónde está ahorita Imagínense Sí, tu esperanza cualquiera Yo iba a decir Yo iba a decir que entonces los psicólogos Se van a identificar con él Porque algunos psicólogos Bueno, me han comentado, tengo amigos psicólogos Que dicen que cuando los presentan como psicólogos Que la gente así de Ya me está psicoanalizando Ya me está viendo Ya está haciendo teorías Entonces algo así pasa con May Ya está escuchando lo que estoy pensando Ya está diciendo lo que hice Sí, a los ensé Sí, May ha sido un gran apoyo Yo quisiera darle las gracias públicamente Porque ha sido un gran apoyo para mí Es un ejemplo muy lindo De humildad De entrega De responsabilidad Bueno, de muchas cosas De una mujer íntegra Pulga Impecable De solo amor Así que May, muchas gracias Como te lo dije recientemente Eres un regalo para todos nosotros No, gracias No, los que estamos aquí no estaríamos aquí y así Si no fueran por ellos Ah, sí, sí Ah, porque tampoco quería hacer los videos Les pasó eso Les voy a contar Era una sesión de sábado Como tenemos los sábados Y estábamos reunidos Y yo necesitaba que alguien tomara notas Yo era quien impartía lo que se iba a tratar Y lo estaba yo impartiendo Y en ese momento le dije a May Que ella era mi asistente Que iba a tomar notas Bueno, se puso De que no Como que yo ¿Yo por qué? Y yo me puso ¿De qué hizo? Aceptó hacerlo Pero era de que Ah, chihuahua, ¿yo por qué? Y era nada más tomar notas ¿Se imaginan el salto que ha dado desde entonces? Que no quería ni tomar notas Ah, ¿ah, oí? Ajá Las cosas cambian Bendito Dios Sí Para que vean por lo que ha tenido que pasar Oigan Les dejo una nueva tarea para manifestar Ay, sí Bueno, ya Y lograron las plumas Gracias, felicidades Y que sirva para que Ahí haya una demostración De que es posible ¿Ok? Pero no nada más Manifestemos lo material Vamos a manifestar también Lo humano Les voy a dejar una tarea Para esta semana ¿Les parece bien que todos manifestemos En esta semana El agradecimiento de un anciano expreso? El agradecimiento expreso de un anciano ¿De una persona anciana? ¿Mujer o hombre? Sí Para ustedes Ahora, para manifestar eso Vean qué tienen que hacer Porque aquellos de la pluma Pareció como que no tuvieron nada que hacer Más que Por estar atentos Esto ya es una tarea un poquito más allá ¿Qué hay que hacer para manifestar El agradecimiento expreso de un anciano Hacia nosotros? Yo tengo una idea ¿Qué tipo? O sea, el servicio Poner el servicio A disposición De cada día De cada uno Y las oportunidades se presenten Pues ya ven A ver quién toma la tarea Y quién nos dice Sí Hay muchas tareas Y mañana nos vemos En la conferencia de la abundancia Y la espiritualidad Estará Roxangel Que hoy está trabajando Para mañana acompañarnos Estará también nuestra invitada Y vamos a compartir Va a estar muy interesante Que seguro va a estar Arcángel Uriel Porque no me ha soltado En estos días Ahí va a estar Ay, y ya es mi cumpleaños mañana Que hoy es el pre-cumpleaños Y ya nos Se acabó El día de hoy Ya nos pasamos de tiempo Pídeme Muy bien Nos vemos la próxima semana En punto de las 7 de la noche Y temprano En la transmisión Por medio de TuneIn Busquen Bytes Radio Y en punto de las 2 de la tarde Estamos en El programa de Trivium Espiritual Y ahora sí Ya nos despedimos Muchas gracias por acompañarnos Por acompañarnos en las lágrimas Y gracias por su apoyo Y gracias por su apoyo Gracias 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 Levantan los pies Pídeme lo que quieras Que yo soy Que yo soy Un santo de cabeza Pídeme, pídeme, pídeme lo que quieras, que yo soy, que yo soy, tu santo de cabecera. Así nos crecemos en el contado de Lucía. En la buena noticia de la Cristina. ¡Echo a los corazones! ¡Gracias! ¡Gracias! Pídeme, ay Perú, pídeme, pídeme lo que quieras, que yo soy, que yo soy, tu santo de cabecera. Yo soy Germán, pídeme, pídeme.